Que te pade? Me cago en mi prima la coja Me cago en mi prima la coja Hey, que pasa chavales, bienvenidos a un nuevo video de minecraft Estamos con Timba Que pasa chavales, como estamos? Estamos aquí por donde hemos venido Ah si hemos venido, no lo sabia Si te lo juro, hemos venido Así, bueno, estaba en el server De un viejo amigo Un viejo amigo americano Pero al fin y al cabo un viejo amigo Que me configuró el server de Mineji Cuando lo tenía, oh, qué viejos tiempos Sí, madre mía Y bueno, me ha pedido que si me puedo pasar por aquí Porque es un server que ha hecho nuevo Es de Prision Y digo, pues sí, hombre, yo te ayudo sin problemas Y tenéis la IP en la descripción Y por aquí arriba también la dejaré Por arriba del vídeo Sí, yo también, aquí arriba está Y oye, chicos, si os pasáis ahora Hay un evento especial Que si ponéis Barra bote Y votáis en los tres links Pues tenéis la opción de Yo no voy a votar ahora, obviamente, pues si no se me corta la grabación Pero solo tenéis que votar Y tenéis la opción de ganar Un rango gratis Aquí en el server y también nos dan llavecitas Así, llaves de Por votar Como estas que tenemos A ver, tengo que soldar una llave Y también tengo las del rank up Que me las ha dado mi colega Sí, sí, sí Así que vamos a ir a Guard Grates Guard Grates Guard Grates A ver si sabes poner el comando Timbo, venga Guard Grates Vamos a abrir primero la de rank up Seleccionamos con la rank up Ok Un pico Un pico, chuli Te ha dado un picazo Bueno, bueno Me toca a mí Uy, ya lo he abierto Me ha dado unas botas Me las quedo yo Créate good Protección Encantement 15 Un pico Madre mía A ver Que cheto Protección Quinte Chancho Para vencer al enemigo Hola, hola Que chetada Otros también te han dado Venga, y otra Eso sí Hola, ton diamante Y ese bloque, ese bloque Está encantado Cuatro están de diamante De bloque de diamante Hola, chaval Que bueno Vente, vente Vente aquí Vamos Ahora Se supone Yo creo que estas son mejores Todavía Hablar de la votación Pero no estoy seguro A ver, le voy a dar Oh, que chulo ¿Qué te ha dado? No está, está aquí Una ruleta rusa ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me da? Butter, crane, loot ¿Una ruleta rusa? No sé yo A ver Ahí va la ruleta rusa ¡Tres beacon! ¡Tres beacon! ¡Me ha dado tres beacon! ¿Sí? ¡Oh, sí! Y a mí A mí me he matado Golden Apple Dos Vale, caca Golden Apple Es una mierda No, me ha dado Me ha dado No sé, ¿qué es esto? Butter, créate el lock Un stat de manzanas De oro Ahora una pechera Con encantamiento Procepción 20, tío Bueno, bueno ¿Qué le doy yo? ¿Qué le doy yo? ¿Qué le doy yo? Yo le voy dando Mientras también A ver ¡Otra vez Golden Apple, tío! ¡Qué mala suerte! ¿Por qué? ¡Una espada con Sharnes 23! ¡Madre mía! Soy inmortal ahora mismo Sobre todo porque estoy en creativo Le voy a dar, le voy a dar Como me toca Golden Apple Me mojeo, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Uy! Casi me he tocado Golden Apple Una pechera de protección ¡Bien! ¡Madre mía! ¡Qué bien! Bueno, por si no han habido Cuenta, tenemos el creativo ¡Aaah! Porque se lo he pedido A mi colegui Nos ha dado el OP Porque vamos ¡A trollear! ¡A trollear, Iris! Empieza el trolleo Estoy muy malo Estoy muy maligno ¡Mira, mira, mira, mira Que nos va a ir aquí! Este es de los buenos Este es de los buenos, ¿eh? Me ha hecho una casa 100% ¡No, mírale, mírale! ¡Todo cuadrado! ¡Todo cuadrado! ¡Y de piedra, guarra! ¡Mírale, chaval! Cuidado ¿Qué hacemos? ¿Qué le hacemos? No habrá que pasar Que estamos aquí No, nos quitamos el bunnies Y le damos bloques de piedra con silverfish Sí, sí, sí Dale bloques de piedra con silverfish Espera, espera, espera Voy a quitarme el bunnies aquí Así, para que me vea venir A ver, a ver ¿Cómo se quita? ¡Eh, amigo! Barra V ¡Tío, qué cantoso! ¡Ya te ha visto volar! Ah, vale, vale, vale ¡Eres un paquete! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! Le voy a dar bloque de piedra Toma Toma, toma, amigo ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Oye! ¡Ey! 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 ¡Oye! Toma Te doy piedra Para que construyas Así Construye más Construye, construye Dale más Dale más Todavía está construyendo con cobestone Debe de tener ahí Un montón A ver si está el comando De Inventory No, no está How you fly Eh I'm Admin No, dile Dile que es que nos hemos tomado un Red Bull No, no No cuela Toma Toma, amigo Toma No, le voy a dar piedra a esta Para que se flipe ¡Hola! ¡Qué piedra más guay! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! A ver si construye con esa ¿Cómo ha flipado? Me ha dicho ¡Madre mía! No la pone No se fía No se fía ¡Pone lava! ¡Pone lava ahí! ¿Lava dónde? ¡Ahí! ¿Ahí pa' qué? ¡No que eres un cantoso! ¡Que la ha visto! ¡Es que no, no, no! ¡Es que no, no! ¡Si lo ha visto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué orejas! ¡Me ha hecho una trampa! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya se quema! ¡Que se quema! ¡Que se quema! ¡Se quema! ¡Se quema solo! ¡Que se quema! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¿Esto que no funciona? ¡Si ha funcionado! ¡No funciona! ¡Jajajaja! ¡Ja, ja, ja! venga pasa, pasa, pasa colega, pasa por el diamantito, pasa corre, corre, ponle chismas, ponle chismas, pero quítate eh, pero que no explota, no ha muerto, no explota tío, vaya cagada no, ahí va, cuidado pero caen todas, eh, caen todas en parguelas, métete, 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 así me gusta que te pasa, te vas a ahogar, te vas a ahogar, a ver Trollino, ven se va a ahogar un poquito, que no se ahoga, que no se ahoga, que no se ahoga, que no lo has hecho, porque es inmortal, es inmortal, sácale que se va a cambiar, se ahogó, se mira todas sus cosas, mira todas sus cosas, que le hace, que le tira hasta abajo, que le tira hasta abajo, que le hace al padre, que le hace a la pared, que parguelita, pobrecillo tío, pobrecillo no tío, es que, es que no se puede ser tan noob, a la trampa, ya solo queda que, que abra el cofre, hay que conseguir que lo abra, vamos a darle algo cheto, si a darle algo de diamante, o yo que se, le voy a dar diamantitos, a ver si con eso lo conseguimos que vaya al cofre, toma, my friend, a ver si lo ve, my friend, ojo, 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 no, no, no se atreve, no lo deja en el cofre, no lo deja en el cofre, no lo deja en el cofre, amigo, I need one more, you stupid, que te doy esto, necesita uno mas, dice, toma, toma, amigo, toma amigo, ahí están los diamantes, coge lo que quieras, coge diamantitos, cogelos Dile, te lo dejo en el cofre, idiot hacker, hand country, ojo, 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 ahí hay un diamante, amigo, hay un diamantito, cogelos, baja a cogerlo, corre, está empanao, eh, dejalo en tu cofre, ojo, puede ser, puede ser, déjalo en el cofre, jajajajaja, HASTA GUAPISIMO, HASTA LUEGO, DICE QUE ME ODIA, esta ya no juega mas jajaja mira 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 otra que noob que noob vamos rimbrur empezamos esperamblur mira que bonito rimbrur hay diamantitos arriba hay diamantes rimbrur me voy a poner aqui a ver si ve enséñale diamantes en la mano eh no que estoy vanis es como los perros mira a ver creo que no lo puede ver si pero le dejo un rastro de migas si le estoy dejando yo un rastro pero creo que desaparece al nada de tiempo para que no haya lag rimbrur ojo que sigue el rastro ojo se lo come que salta 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 rimbrur 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 que te ha pasado rimbrur que no se las come todas pero todas con patatas imba que te parece si llamamos a rimbrur a ver si lo coge aunque hable ingles venga le trolleamos le decimos que diga cosas en español no no lo se pero se lo pregunto venga pregúntaselo hola reedrur oh no 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 me gusta el pene frito me gusta el pene frito me gusta el pene frito be que es vene frito es un una comida española muy rica muy... muy... muchas personas muy... muy delicioso delicioso ¿puedes repetir? me cago en mi prima la coja me... ¿puedes decirlo de nuevo? me cago en mi prima la coja Me cago el meprinol de Goja Casi casi te sale No hemos destruido tu casa No destruyo tu casa No destruyo nunca No, estoy dando diamantes Estoy dando diamantes Creo que eres un hacker Nunca destruyo No soy hacker Solo tenemos autoapunting Ah, que llevas jugando Minecraft un mes No, no, eres un pro macho No viste nunca un pro más grande que tu ¿Has visto que viene a lo inglés? Sí, sí ¿Te ha gustado? ¿Puedes decir en español? Soy un noob y me están trolleando Repito Soy un noob y me están trolleando Soy un noob y estoy trolleando Casi casi Si peras les gusta el video Like favoritos bla 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 Like favoritos bla 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 Di Ole mi coño moreno Ole mi camero merino El quem Very busy J oscillan Y también Solo ¡Es una banana!